Bien amigas, amigos, bueno, hemos llegado al momento de este espacio que le hemos llamado Oiga, oiga, déjeme le cuento. Esta información la encontramos en el archivo personal de Luz María. Hoy vamos a platicar de un elemento de identidad mexicana como lo es el reboso. El reboso es el paño de hombros para envolver el corazón de la mujer y prolongar la ternura de sus brazos. Es un pensamiento anónimo. Bien, vamos a platicar un poquito sobre esta prenda. Es el reboso una prenda de vestir femenina. Es de forma rectangular, alargada, angosta y de una sola pieza. Y terminados a cada extremo con anudados y flecos llamados rapacejos. Aunque también se elaboran con terminaciones tejidas con atractivos diseños en Shakira. Son elaborados con materiales diversos según sea el uso, cotidianos o de gala, por lo que pueden ser de algodón, lana o de seda también. Y con ello varía el costo, el precio. Hay una prueba por ahí para descubrir si el reboso está hecho de seda natural. Y es el siguiente, es que tiene que pasar por un anillo. Solo los de seda, se dice, son los de seda natural, son los que podrían, pues, superar esta prueba. ¿Qué podemos decir de la historia del reboso? Bueno, a ciencia cierta no se conoce el origen del reboso como tal, pero existen varias teorías. Se dice que, pues, pudo ser una prenda proveniente de la India, llegada a México por el galeón de Manila. Otra versión indica que pudo ser una derivación de las famosas mantillas españolas. Se acuerda, o sea, de esas mantillas que era prácticamente obligatorio llevar cuando se asistía al templo. Aunque también hay quienes dicen que surge de la combinación del ayate indígena, el cual era de ixtle, compuesto de dos lienzos, ambos usados por hombres y mujeres para cargar y transportar mercancías diversas. Esto con materiales, colores y formas de prendas españolas. Esta prenda también quedó en la memoria musical con las canciones como Aires del Mayap, que estamos por ahí escuchando. Qué bonito amor, la del reboso blanco, que vamos a escuchar otra partecita más adelante. En fin, y cómo olvidar el tema del son de la negra. Cuando dice, cuándo me traes a mi negra que la quiero ver aquí, con su reboso de seda que le traje de Tepic. O la famosísima canción infantil, también la de Cricri, la patita, que dice la patita de canasta y con reboso de bolita. Va al mercado y bla, bla. Bueno, es algunas de las canciones donde se ha mencionado esta prenda. Actualmente el uso del reboso ha disminuido, pero existen varios intentos por recuperarlo, ya que pueden ser usados de manera como una ornamenta o para cubrirse de la intemperie, como tipo bufandas, a manera de chales o para tapar la cabeza, ya sea por hombres y mujeres. Actualmente, bueno, ya, ya lo vemos más utilizado por ambos, ambos géneros y como parte también de algunos trajes típicos mexicanos. Tradicionalmente es utilizado también para cargar bultos e incluso para cargar a los hijos en la espalda. Hay regiones donde los pequeños vienen con la madre, acompañándole a la madre o están acompañándole en todas las actividades. La mamá trabajando, las manos libres, pero atados con el reboso en la parte de atrás, a manera de una pequeña cunita. Pero también como instrumentos con las parteras tradicionales en el tratamiento de la sobada y la manteada, usadas para acomodar al bebé o masaje posparto maya. También se utiliza como monederos y hasta de pañuelos en casos de emergencia. Bien, amigas, amigos, es lo que podemos platicar en relación a esta prenda preciosa que se utiliza, que además, dicho sea de paso, le da a la mujer una presencia especial, resalta su belleza. Entonces, amigas, amigos, pues es lo que comentamos. Seguramente tendrá usted alguna otra información. Ya tendríamos oportunidad de enriquecer también esto. Así que vamos a continuar aquí en Boleros 94.3. Gracias. Gracias.